¡Vai del Perú! ¡Vai del Perú! ¡Vavos forouros! ¡Vavos forouros! Les agradezco todos los cariños que nos animan a todos ustedes hoy Gaby de Perú, compartiendo un día hermoso, cantando nuestras viejas metadas. Hoy en la compañía del Maestro Adresio Serguito Serguita, Amigos de Ontario, para encontrarse un poco de amor, un poco de vida, a todo el comienzo profesor. ¡No, Maestro! ¿Qué es? ¡No, Maestro! ¡No, Maestro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Y la대�状ía de hoy moral, todas estas lades socioeconas, abortionistas, Un abrazo para el chico Un abrazo al Señor ¡Vamos a hacer amor a los sueños! ¡Vamos a hacer con todos ustedes! ¿Está privando? ¿Está privando? ¿Pero por el amor o por el desamor? ¡No! ¡Vamos a levantar! ¡Como estamos enamorados! ¡También de una hora! ¡Como estamos enamorados! ¡Como estamos enamorados! ¡Como estamos enamorados! ¡Como estamos enamorados! Llegando a todos los que me van a ocupar Brunal, vamos a mirar Vierta de falsos, amores En un dicho por ahí, en izquierda Llegando a todos los que me van a ocupar Llegando a todos los que me van a ocupar con los que me van a ocupar Amigos, quedan con rafas invitados Radio, otra pegada se siguran impugno Quieren escuchar reggae en la pepando Les doy un beso Vamos a apelar Amigos, vamos a ir el papelito Gaby Gaby en el toque todos los levantaron y una canción para todos ustedes esta cosa es el siguiente lejos de mi lado en el próximo sábado 24 de octubre todos a la noche en el próximo viaje Gaby, 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 Gaby. ¡No! Gaby, 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 Gaby. ¡Gaby! ¡Dile a buena guía! ¡No es la 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 guía! ¡Gracias! 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 ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a McDonald's! ¡Gracias! ¡El heria medioировó la excelencia now! ¡Gracias! ¡Muchas! ¿Qué vienen? ¡Qué vienen! ¿A dónde estoy haciendo it?